En el equipo número uno, Dulce, Carla, Mairene y Aptiadez. En el equipo número dos, Laura, un integrante de internet, Carlos y Mairene. En el equipo número tres, el equipo rojo que está conformado por Agustín, Héctor, Esteban y Luz. En el equipo número cuatro, el amarillo, por Meni, Andrea, Gwendoli y Alejandra. Laura, ahí la ahorita de la primera generación. Con Carlos, con Mairene y con un integrante de internet, que posteriormente se van a escoger por internet. Por eso, fíjate que hay algunos que nunca tuvieron la oportunidad de mostrar su talento, porque salieron luego. Bueno, como Laura, claro, desde la primera generación. O Gwendoli. Gwendoli, Héctor, de la primera generación.